y bueno seguiremos platicando de este mismo tema con nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos tiene más detalles buenos días Alfredo otra vez que gusto saludarte cuéntanos por favor adelante. Así es compañeros gracias y buenos días de nueva cuenta buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero en efecto tenemos información de última hora y es que seguimos dándole pues el seguimiento respectivo a los allanamientos que realiza hoy la Policía Nacional Civil en compañía del Ministerio Público buscando desarticular redes de extorsionistas nos encontramos ubicados en la séptima avenida y novena calle de la zona 19 en la colonia La Florida en donde desde muy temprano pues se realizan allanamientos en distintos inmuebles a mi lado se encuentra el inspector Jorge Aguilar Chinchilla para que nos brinde más detalles con respecto a cómo se desarrollan estos allanamientos precisamente en esta casa que se encuentra a nuestra espalda pudimos observar la presencia de varios hombres que están pues siendo detenidos en ese momento y están haciendo las revisiones e inspecciones correspondientes inspector buenos días mucho gusto para ver cómo pues se desarrollan estos allanamientos qué tal muy buenos días esta mañana la Policía Nacional Civil a través de las unidades de investigación de la Subdirección General de Investigación Criminal y sus investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida y la Unidad contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Panda están realizando distintos allanamientos en conjunto con el Ministerio Público la finalidad es ubicar a personas que han sido denunciadas de ser presuntos extorsionistas hay operativos en zona 5 en zona 6 en Chinautla zona 18 también acá en el sector de la zona 19 también en el sector de Misco para la captura de esas personas que se estaban dedicando al cobro de extorsión al momento ya se reportan personas detenidas quienes pertenecen a las estructuras criminales de extorsionistas tanto como Dulce Guadalupe Medina López de 28 años que ha sido capturada en la zona 18 María Virginia López Pérez alias la Vicky o la mamá Vicky de 28 años capturada en Lomas de Santa Fá zona 18 esta mujer aparentemente pues tenía una vida social bastante normal porque era enfermera de un centro hospitalario en la zona 1 específicamente del hospital San Juan de Dios pero en realidad era coordinadora de cobro de extorsiones en el sector de la zona 18 también se reporta la detención de Magnolia Yesenia López Castro de país de 42 años y Dulce Raquel Jerónimo Rodríguez de 22 años detenida en el sector de San Julián se siguen las detenciones en otros sectores de la ciudad capital es importante la denuncia que los guatemaltecos hacen a través del teléfono 110 del teléfono 1561 1574 donde cuando las personas se acercan a denunciar ante las autoridades específicamente es de mucha vitalidad porque de esta manera se logra responder con los distintos allanamientos y capturas donde no solamente se han reportado detenciones a este momento sino que se han encontrado listados de posibles víctimas de extorsión vouchers de depósitos bancarios que seguramente eran cobros de extorsión porque el depósito de los distintos sectores de bancos no solamente es de venir y recibir el cobro de extorsión de mano a mano sino que en muchas ocasiones también eran solicitados a través de depósitos bancarios el cobro de la extorsión. Infector tengo entendido que en este momento se realiza o están en desarrollo dos allanamientos o mejor dicho dos operativos este es uno que va en conjunto con la zona 18 en donde usted nos mencionaba ya las personas capturadas cuál es el otro operativo que se hace también tengo entendido que tiene relación con las extorsiones. El otro operativo es un operativo que está realizando en el sector de San Miguel Petapa específicamente en la zona 7 de ese municipio en el área de Villahermosa para capturar a personas también integrantes tanto de la mara 18 de la mara salvatrucha o de personas que son oportunistas que no pertenecen a estructuras criminales pero también se dedican al cobro de extorsión se siguen con esos operativos también en ese lugar al momento se reportan preliminarmente en ese otro operativo tres personas capturadas estamos hablando de más de 10 personas capturadas a este momento en los dos operativos contra extorsiones que se están realizando en el sector de Villahermosa San Miguel Petapa Villa Canales y también en el sector de zona 18 Misco y zona 19 Capitalino. Muchas gracias inspector pues fueron los detalles que nos brinda con respecto a esos operativos que se dan esta mañana en relación a la desarticulación de dos estructuras sin embargo quiero que usted me acompañe un poco por acá para que usted pueda observar acá dentro de la Policía Nacional Civil en compañía de elementos del Ministerio Público están haciendo su trabajo podemos observar precisamente en este punto que hay varios hombres detrás de estas puertas de estos muros quienes pues están siendo revisados y están pues dándole las respectivas inspecciones para determinar si no se encuentran participando en algún tipo de ilícito hasta el momento desconocemos cuáles pues son las órdenes de captura giradas en este punto en la séptima avenida y novena calle de la colonia de la Florida sin embargo pues nosotros seguiremos al pendiente para atlararle a usted la información de primera mano. Regreso con ustedes Estudios Centrales compañeros buenos días. Muy buenos días Alfredo gracias por esta información también a nuestro querido Jorge Aguilar Chinchilla vocero de la Policía Nacional Civil un colaborador realmente pues con nosotros en TN23 siempre está al pendiente de poder transmitir la información y seguimos con esta temática que pues va a hacer que muchos guatemaltecos se sientan un poco más tranquilos con estas capturas. Vamos. Así es Heidi vamos con más de todo lo que está sucediendo en esta noticia en desarrollo que en TN23 estamos dándole el seguimiento y precisamente el Ministerio Público nos presenta más información y sobre todo pruebas para ellos de estas investigaciones que están realizando en estos 29 allanamientos en distintos puntos de la República y precisamente los fiscales están revisando en estos momentos algunos indicios encontrados. Fíjate Heidi entre ellos han encontrado apuntes con nombres completos, números de teléfono y datos de las personas que se cree que eran las víctimas de la extorsión. Acá los fiscales del MP están realizando todo este tipo de comparación, investigando, revisando cada uno de los cuadernos y lo que llama la atención es los apuntes. Mira la lista grande que tenían de las personas a quienes supuestamente o se cree que eran las víctimas. Además de encontrarse chequeras, de encontrarse de distintas cuentas bancarias como parte de todo este proceso que ellos utilizaban. Así que las evidencias en estos momentos se están tomando por parte de los peritos, por parte de los investigadores del Ministerio Público para poder recaudar cada una de las de las pruebas. Heidi. Esta fotografía perdón Gabrielito, esta fotografía que tú tienes ahí en pantalla, bueno que todos estamos viendo, dice nombres y teléfonos, ¿no? Nombres, teléfonos y más datos, imagínate, datos generales de las personas. En esta ocasión pues por seguridad precisamente se es borrosa para no exactamente por seguridad de las mismas personas, de las víctimas, entonces no se tienen los datos claros, pero sí aparecen los listados, los nombres, los números de teléfono y más información personal de cada uno de ellos. Aquí tenemos la fotografía más ampliada, pero siempre pues por seguridad es que no se dan los datos correctos. Y es que te das cuenta que es un cuaderno, es decir, y estamos viendo por lo que se ve, aunque esté borroso, pues es un cuadernillo de esos que por lo menos traen 40 páginas, de 40, 80 páginas, si no es que más. ¿Cuántas páginas estarán llenas con estos nombres, con estos teléfonos, con estos datos de personas, a quienes estos extorsionistas, a quienes estos presuntos delincuentes, pues estaban pues queriendo extorsionar, si no es que ya tenían a estas personas vistas o en la mira o ya estaban siendo extorsionadas. Te recuerdas que en otras ocasiones hemos visto que incluso está así como ya tachado el pago, ¿verdad? Así este tipo de listados es lo que se lo que se ha pues dado a conocer a través de las imágenes. Vemos obviamente, como tú decías, Gadiel, pues por esta situación de seguridad no se van a dar a conocer estos listados tal cual, pero si se nota, o sea, no necesariamente tenemos que ver los datos exactos, los datos exactos, ajá, para saber que son nombres, que son apellidos, que son teléfonos, que son pues apuntes que estos supuestos extorsionistas realizaban para poder tener a sus víctimas con un orden, ¿sí? Claro, porque es una estructura bien, bien organizada. Vamos a cambiar la fotografía para que te des cuenta, porque tú mencionabas, es un cuaderno grueso, es un cuaderno por lo menos de 80 hojas, en donde hay una serie de apuntes e información que ellos están verificando, están analizando y como tú mencionabas, son listados bastante grandes. Y recordemos también de que pues las víctimas tienen que pagar, tienen que hacer pagos en algunas ocasiones semanales, quincenales, mensuales, y también estamos hablando, Heidi, de distintos bonos, se ha conocido que se habla de bonos de verano, bonos navideños, hay hasta bono de semana santa, bono del día de la madre, en fin, hay una serie de bonos que están llevando a cabo algunas estructuras, algunas clicas para cobrar precisamente este tipo de extorsiones. Ahora, en este golpe que se está dando, los fiscales están revisando algunos de los indicios encontrados, apuntes, nombres, datos, números de teléfono, y la lista es una lista, Heidi, una lista grande, una lista que reúne solamente en este, en este punto, en esta ubicación de los 29 allanamientos, es una lista grande de uno de los tantos puntos. Me llama la atención, no sé, porque me imagino que algunos de los nombres estaban como que a punto de ser extorsionados, el Ministerio Público, pues más adelante estaremos platicando obviamente con los representantes del MP, pero si se les dará aviso a las personas que aparecen en estos listados de que estaban precisamente allí en la mira o se les avisará pues para que tengan esa precaución y poder saber que estaban pues, estaban viendo la posibilidad de poderlos extorsionar y pues que se cuiden más de lo normal, no sé, no sé cuáles son las acciones posteriores del Ministerio Público, pero pues sí, llama mucho la atención, también no solo son los listados los que se encuentran, sino que hay más pues datos, hay más artículos, digámoslo así. Así es, hay más evidencia, porque precisamente el Ministerio Público en otra información acaba de tuitear lo siguiente en el inmueble donde fue capturada Magnolia Yesenia López Castro de Paz, Yesenia López Castro de Paz localizan municiones, aquí estamos viendo parte de lo que han localizado en esta, en este lugar en donde esta mujer Yesenia, Magnolia Yesenia López Castro de Paz tenía en su poder esta cantidad de municiones y también se habla de listados y muchas cosas más que en estos momentos los peritos están haciendo las distintas investigaciones, se habla también de teléfonos, de teléfonos, de chips telefónicos y de muchas cosas más que forman parte de estas evidencias que ahora el MP junto con el equipo de investigadores inician todo este proceso. Al parecer aquí estaban pues guardadas estas municiones, aquí está parte de la misma evidencia y ahora pues continúan haciendo estas búsquedas en la casa, en donde en el inmueble donde fue capturada esta mujer que responde al nombre Magnolia Yesenia López Castro de Paz. Sí, imagina, municiones de alto calibre. De alto calibre, exactamente, son bastante fuertes, bastante grandes, el calibre de esta, pues nosotros no sabemos, no somos expertos para nada en este punto, pero es obvio que, y es evidente que estas municiones son de, de armas de grueso calibre. Cada una de estas cajas contiene cincuenta, cincuenta balas, cincuenta, eh, de estas. Y ya fueron gastadas treinta, por lo visto. Exactamente, treinta de, de estas cien que vemos en esta. Treinta de la segunda caja. En esta fotografía, pero recordemos que hay más evidencias que el MP está recabando y aquí pues nosotros estaremos llevándoles a ustedes toda esta información de los distintos avances que se vayan teniendo en este recorrido por las capturas, por toda esta investigación que se está realizando.